Avanza, avanza, salta, salta, avanza, salta, ganamos. Ay, no, no, son unos tramposos, pobre de mi Fede, oigan. Qué tramposo, por eso siempre le ganan, ya vi. Es un gran perdedor. Oigan, ¿quién quiere un chocolate? Están buenísimos. No creo que sea tan buena idea, ya es tarde, tienen que dormir. Ay, una más. Uy, sí, oigan, mañana hay escuela, no se van a querer levantar, además hay que lavarse los dientes de pijama. Eso, mi amor, tú si eres una buena niña y entiendes, pero poco no la pasamos muy bien. Natalia, ¿qué se le hace a los perdedores? ¡Bolita, bolita, bolita, bolita! Muy bien, preciosa. Descansa, ¿ok? Oye, papá. Dime. ¿Es verdad que Alejandra solo es tu amiga? Sí, es una amiga nada más. ¿De veras, papá? A ver, mi amor, esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué es lo que te preocupa? Que ya no tengas tiempo para nosotros. Eso nunca va a pasar. Tu hermano y tú son lo que más amo en el mundo. Sí lo sabes, ¿verdad? Sí. ¿Entonces nunca me vas a dejar de creer? Claro que no, mi amor, jamás. Eres lo más importante en mi corazón. ¿Cómo estás, papá? Jamás voy a dejar de quererte, de cuidarte. Y si algún día sucede algo con alguien más, tú vas a ser la primerita en saberlo, ¿ok? Está bien, papá. Ahora sí. Descansa, hermosa. ¿Ya viste cómo sí la niña está preocupada por Alejandra? Pero ya le expliqué que no tiene por qué estarla. Pues, ojalá que lo entiendes, que es muy chiquita todavía mi niña. Bueno, estoy seguro que con lo que le dije va a estar más tranquila. No lo sé. Precisamente por eso creo que es importante que esté más tiempo con ellos. Te digo cuál es el problema, no es que vengas, no es que estés aquí con ellos, sino lo mucho que les duele cuando te vas. Ricardo, hoy que los vi jugando, te juro que fue como si nada hubiera cambiado. Y lo cierto es que todo podría ser tan bonito como antes. Pero bueno, ahora solamente la decisión la tienes tú. No te confundas, Elena. No, no me confundo, es la verdad. No tengo nada que pensar. ¿Sabes qué es lo que no entiendo? ¿Cómo puedes arriesgar todo esto que tienes? A tu familia, por Alejandra. Alejandra no tiene nada que ver. Ay, Alejandra tiene todo que ver. Desde que esa mujer está en tu vida, estás muy distante. No, no, no estoy distante, estoy aquí. Conozco. Si hay alguien que te conoce, soy yo. Se te nota, se te nota que estás ilusionado con ella. Sabes que yo siempre estaré para los niños, pero lo nuestro se terminó mucho antes de que nos divorciáramos y tú lo sabes. Pues sí, está bien. Mira, al menos sé que Alejandra nunca... Otra vez. Nunca podrá hacerte tan feliz como no fuiste conmigo. Deja a Alejandra fuera de todo esto, por favor. Bueno, tú sabrás lo que haces. Que descanses. Tú también. Gracias.